Con la llegada del ingeniero Arturo Jaramillo Díaz de León, subsecretario de Infraestructura Regional de Sede Sol, en representación del gobernador del estado Javier Duarte de Ochoa, junto con el alcalde de Cozoleacaque, Veracruz, Cirilo Vázquez Parisi, hicieron el corte del listón inaugural del callejón Lázaro Cárdenas de la construcción de pavimento hidráulico, incluyendo red de agua potable y drenaje, en el barrio segundo de la cabecera municipal, con un costo de más de dos millones de pesos. De forma simultánea con este callejón, se ponen en marcha siete en los diferentes barrios de Cozoleacaque. Mira, es una obra más, que obviamente es en coordinación con el gobierno del estado, gracias al gobernador del estado Javier Duarte de Ochoa, que se pudo sacar también esta calle, ¿no? Son varias obras que tenemos en conjunto trabajando con el gobierno del estado y que debemos ir sacando. Mira, en total son más de 40 obras, más de 50, 60 obras que se tienen trabajando en el municipio de Cozoleacaque. Vamos a cerrar este año con obras muy importantes para el municipio, obras de infraestructura que muchos años y muchas administraciones no se habían realizado. Este tipo de callejones, aún siendo cabecera, sabemos perfectamente bien lo que se encuentra abandonado de infraestructura el municipio. Con el programa Un Día, Una Obra Adelante, se espera que en este año se culminen más de mil obras de importancia en todo el estado de Veracruz, respaldando el trabajo del gobernador que en conjunto con todos los municipios está logrando un estado próspero. Hay una gran cantidad de obras. Nosotros estimamos que superemos las mil obras en este ejercicio. Van a ser obras de toda naturaleza, obras de infraestructura urbana, va a haber obras de agua potable, de educación, algunos proyectos productivos de agropecuarios. Vamos a inaugurar carreteras también, puentes. Estamos teniendo una gran participación también de ayuntamientos. Son cerca de 140 ayuntamientos los que han estado trabajando de manera muy coordinada, entre ellos el de Cozoleacaque, con el gobierno del estado para estar impulsando el programa Un Día, Una Obra.